¡Suscríbete! Solo te leo, solo te deseo Mira Sofía, siento un día, sigo, siento un día, sigo Dime Sofía, ¿cómo te diría? Dime, ¿cómo te diría? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, siento un día, sigo, siento un día, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el ticto volar, el ticto soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te leo, solo te deseo Mira Sofía, siento un día, sigo, siento un día, sigo Mira Sofía, ¿cómo te diría? Dime, ¿cómo te diría? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, siento un día, sigo, siento un día, Sofía Siento mirada, sigo, siento mirada, sigo, siento mirada Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras Mira Sofía, siento un día, ahora sigo, siento un día, ahora sigo Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime cómo te miras Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, siento un día, ahora sigo, siento un día, Sofía